Objetividad, Relativismo y Verdad Escritos filosóficos 1 Por Richard Rorty 4. Primera parte Capítulo 2 La ciencia como solidaridad En nuestra cultura, las nociones de ciencia, racionalidad, objetividad y verdad están soldadas entre sí Se piensa que la ciencia ofrece la verdad dura y objetiva La verdad como correspondencia con la realidad el único tipo de verdad digno de ese nombre Los humanistas, por ejemplo, los filósofos, teólogos, historiadores y críticos literarios tienen que preocuparse de si están siendo científicos de si tienen derecho a pensar que sus conclusiones por minuciosamente que estén argumentadas son dignas del término verdadero Tendemos a identificar la búsqueda de la verdad objetiva con el uso de la razón y consideramos a las ciencias naturales como el paradigma de la racionalidad También concebimos la racionalidad como algo consistente en seguir los procedimientos fijados de antemano de seguir un proceder metódico Así, tendemos a utilizar como sinónimos los términos metódico, racional, científico y objetivo Las inquietudes acerca del estatus cognitivo y la objetividad son características de una cultura secularizada en la que el científico sustituye al sacerdote Ahora se considera al científico como la persona que mantiene a la humanidad en contacto con algo que está más allá de sí misma Con la despersonalización del universo la belleza y con el tiempo incluso la bondad moral llegaron a considerarse subjetivas La verdad se concibe así ahora como el único punto en que el ser humano es responsable frente a algo no humano El compromiso con la racionalidad y el método se considera un reconocimiento de esta responsabilidad El científico se convierte en un ejemplo moral alguien que desinteresadamente se expresa una y otra vez ante la dureza de los hechos Un resultado de esta forma de pensar es que cualquier disciplina académica que deseen lugar en el águera pero no sea capaz de ofrecer las predicciones y la tecnología que proporciona las ciencias naturales debe o bien pretender imitar a la ciencia o encontrar alguna forma de conseguir un estatus cognitivo sin necesidad de descubrir hechos Los profesionales de estas disciplinas tienen que o afiliarse a este orden casi sacerdotal utilizando términos como ciencias de la conducta o bien encontrar otra cosa distinta a los hechos en que ocuparse Los profesionales de las humanidades optan normalmente por esta última estrategia o bien afirman estar interesados en los valores y no en los hechos o bien están creando e inculcando hábitos de reflexión crítica Ningún tipo de retórica es muy satisfactorio Por mucho que los humanistas hablen acerca de valores objetivos la expresión suena siempre vagamente confusa Da con una mano lo que recupera con la otra La distinción entre lo objetivo y lo subjetivo fue creada como paralelismo a la de hecho valor por lo que un valor objetivo suena tan vagamente mitológico como un caballo alado No sale mejor parado a hablar de la habilidad especial del humanista por la reflexión crítica En realidad, nadie cree que los filósofos o los críticos literarios practiquen mejor el pensamiento crítico o asuman grandes concepciones amplias de las cosas que los físicos o los microbiólogos Así pues, la sociedad tiende a ignorar ambos tipos de retórica Concibe a las humanidades en pie de igualdad con las artes y piensa que ambas proporcionan placer en vez de verdad Se trata sin duda de placeres elevados en vez de inferiores Pero un tipo de placer elevado y espiritual está aún lejos de la aprehensión de la verdad Estas distinciones entre hechos duros y hechos débiles Verdad y placer y objetividad y subjetividad Son instrumentos espinosos y torpes No son aptos para dividir nuestra cultura Son más los problemas que crean que los que resuelven Lo mejor sería encontrar otro vocabulario Empezar de nuevo Pero para ello, tenemos que encontrar primero una nueva forma de describir las ciencias naturales No se trata de criticar o degradar al científico natural sino sólo de dejar de considerarlo como un sacerdote Tenemos que dejar de concebir la ciencia como el lugar en el que la mente humana se enfrenta al mundo y al científico como una persona que muestra una adecuada humildad ante fuerzas sobrehumanas Necesitamos una forma de explicar por qué los científicos son y merecen ser ejemplos morales que no dependen de una distinción entre hecho objetivo y otra cosa más blanda más templada y más dudosa Para llegar a esta forma de pensar podemos empezar por distinguir dos sentidos del término racionalidad En un sentido, el ya aludido ser racional es ser metódico es decir, tener criterios de éxito fijados de antemano Pensamos que los poetas y pintores utilizan una facultad distinta a la razón en su obra porque, por su propia confusión no están seguros de qué desean hacer antes de haberlo hecho Crean nuevos estándares de realización a medida que actúan En cambio, pensamos que los jueces conocen de antemano qué criterios tendrán que cumplir una alegación para invocar una sentencia favorable y que los hombres de negocios son personas que fijan metas bien definidas y son juzgadas por su éxito en alcanzarlas El derecho y los negocios son buenos ejemplos de racionalidad Pero el científico, que conoce de antemano que constituye una falsación de su hipótesis y está dispuesto a abandonarla a raíz del resultado desfavorable de un único experimento parece un ejemplo verdaderamente heroico Además, parece que tengamos un criterio claro del éxito de una teoría científica a saber, su capacidad de predecir y con ello permitirnos controlar alguna parte del mundo Si ser racional significa ser capaz de fijar criterios de antemano es plausible considerar a la ciencia natural como el paradigma de racionalidad El problema es que según este sentido de racionalidad El problema es que según este sentido de racionalidad las humanidades nunca van a poder ser consideradas actividades racionales Si las humanidades se refieren a fines más que a medios no hay forma de evaluar su éxito en términos de criterios especificados previamente Si ya conociésemos qué criterios desearíamos satisfacer nunca nos preocuparíamos de si estábamos siguiendo los fines correctos Si pensásemos que conocemos de antemano los fines de la cultura y de la sociedad no tendrían utilidad alguna las humanidades como no la tienen de hecho en las sociedades totalitarias Lo característico de las sociedades democráticas y pluralistas es redefinir continuamente sus metas Pero si ser racional significa satisfacer criterios este proceso de definición está condenado a no ser racional Así, si las humanidades han de considerarse una actividad racional tendremos que concebir la racionalidad como algo distinto a la satisfacción de criterios especificables de antemano Pero, de hecho, disponemos de otro significado de racional En este sentido, racional significa algo como sensato o razonable en vez de metódico Designe un conjunto de virtudes morales Tolerancia Respeto a las opiniones de quienes nos rodean Disposición a escuchar Recurso a la persuasión antes que a la fuerza Estas son las virtudes que deben poseer los miembros de una sociedad civilizada para que ésta dure En este sentido, racional significa algo más próximo a civilizado que a metódico Así entendida, la distinción entre lo racional y lo irracional no tiene nada en especial que ver con la diferencia entre las artes y las ciencias Según esta concepción, ser racional es simplemente examinar cualquier tema religioso, literario o científico de un modo que descarte el dogmatismo, la actitud defensiva y la radical indignación El problema no reside en si las humanidades son, en este último sentido, más débil Disciplinas racionales Habitualmente, los humanistas muestran las virtudes morales en cuestión Otras veces no Pero también lo hacen los científicos Pero se piensa que con estas virtudes no basta Tanto los humanistas como el público en general anhelan una racionalidad en el primer sentido del término El sentido más fuerte Un sentido que se asocia a la verdad objetiva La correspondencia con la realidad El método y los criterios No deberíamos intentar satisfacer este anhelo Sino más bien intentar erradicarlo Sea cual sea la propia opinión sobre la secularización de la cultura Fue un error intentar convertir al científico natural en un nuevo tipo de sacerdote Un vínculo entre lo humano y lo no humano También lo fue la idea de que algunos tipos de verdades son objetivas Mientras que otras son meramente subjetivas o relativas El intento de dividir el conjunto de enunciados verdaderos en conocimiento genuino Y mera opinión o enfáctico y valorativo También fue la idea de que el científico tiene un modo especial Que con solo que el humanista lo aplicase a los valores últimos Nos daría el mismo tipo de autoconfianza sobre los fines morales Que la que tenemos sobre los medios tecnológicos Creo que deberíamos contentarnos con la segunda concepción de la racionalidad Más débil y evitar la primera concepción Más fuerte Deberíamos evitar la idea de que Tiene alguna virtud especial conocer de antemano Qué criterios se va a satisfacer Tener estándares por los que medir el progreso Pueden concretarse Algo más estas cuestiones Evocando la controversia actual Entre los filósofos Acerca de la racionalidad de la ciencia Durante unos 20 años Desde la publicación del libro de Thomas Kuhn La estructura de las revoluciones científicas Los filósofos han estado discutiendo Sobre si la ciencia es racional Los ataques a Kuhn Por ser irracionalista Han sido tan frecuentes y urgentes Como lo fueron en los años 30 y 40 Los ataques a los positivistas lógicos Por decir que los juicios morales carecían de significado Constantemente se nos advierte Del peligro de relativismo En el que incurriremos En el que incurriremos Si abandonamos nuestro vínculo con la objetividad Y con la idea de racionalidad Como obediencia de criterios Mientras que los amigos de Kuhn Le acusan normalmente De reducir la ciencia a psicología de masas Y se enorgullecen de haber afirmado Mediante una nueva teoría del significado La referencia o la verosimilitud La racionalidad de la ciencia Sus amigos pragmatistas Entre los que me cuento Normalmente se congratulan Por haber debilitado la distinción Entre ciencia y no ciencia A Kuhn le resulta bastante difícil mostrar Que sus enemigos están atacando A un hombre de paja Pero le resulta más difícil Salvarse de sus amigos Y es que ha afirmado Que no hay una forma independiente De la teoría de reconstruir expresiones Como realmente ahí Ha preguntado Si realmente es de alguna utilidad Imaginar que existe Una explicación completa Objetiva y verdadera De la naturaleza Y que el criterio adecuado Del logro científico Es la medida En que nos lleva más cerca De ese fin último Nosotros los pragmatistas Citamos sin cesar Estos pasajes En el curso de nuestros esfuerzos Por reclutar a Kuhn En nuestra campaña Por desechar sin más La distinción Objetivo-subjetivo Lo que denomino pragmatismo Podría denominarse también Cunianismo de izquierdas También se ha denominado Cariñosamente Por obra de uno de sus críticos Clark Gleimor La nueva interpretación difusa Porque es un intento Por eliminar precisamente Aquellas distinciones Entre lo objetivo Y lo subjetivo Y entre hecho y valor Que ha formulado La concepción crítica De la racionalidad Nosotros los difusos Desearíamos sustituir La idea de acuerdo No forzado Por la de objetividad Decir que basta El acuerdo no forzado Evoca el espectro Del relativismo Pues quienes afirman Que una concepción pragmática De la racionalidad Es totalmente relativista Preguntan lo siguiente Un acuerdo no forzado Entre quienes Nosotros Los nazis Cualquier cultura O grupo arbitrario Por supuesto La respuesta es Nosotros Esta respuesta Necesariamente etnocéntrica Afirma simplemente Que debemos Operar Con nuestro propio criterio Las creencias Sugeridas por otra cultura Deben comprobarse Intentando tejerlas Con las creencias Que ya tenemos Por otra parte Siempre podemos ampliar El alcance Del nosotros Considerando Los demás pueblos O culturas Como miembros De la misma comunidad De indagación Que nosotros Tratándonos Como parte del grupo Dentro del cual Se busca Un acuerdo no forzado Lo que no podemos hacer Es elevarnos Por encima De todas las comunidades Humanas Reales y posibles No podemos encontrar Un asidero celestial Que nos eleve Desde nuestra Mera coherencia Mero consenso A algo Como la correspondencia Con la realidad Tal cual es En sí misma Una razón Por la cual A muchas personas Les suena relativista Esta última idea Es que niegue La necesidad De que La indagación Llegue a converger Algún día En un único punto Que la verdad Esté ahí Fuera Frente a nosotros Esperándonos Para abrazarla A nosotros Los pragmatistas Esta imagen Nos parece Un desafortunado Intento De proyectar Una concepción Religiosa Del mundo En una cultura Cada vez más secular Todo lo que vale La pena Conservar De la tesis De que La indagación Racional Convergerá En un único punto Es la afirmación De que debemos Ser capaces De explicar Por qué En el pasado Se tuvieron Concepciones Falsas Y explicar Así Cómo conseguir Reeducar A nuestros Trasnochados Antepasados Decir que Pensamos Que estamos Avanzando En la dirección Correcta No es más Que decir Con Kun Que mediante Un examen Retrospectivo Podemos narrar La historia Del pasado Como una historia Del progreso Pero el hecho De que podamos Trazar Semejante dirección Y contar Semejante historia No significa Que hayamos Llegado más cerca De una meta Que está allí Fuera esperándonos Creo que no podemos Imaginar un momento En el que la especie Humana Pudiese recostarse Y decir Bien Ahora que finalmente Hemos llegado a la verdad Podemos descansar Deberíamos abandonar La idea De que Tanto las ciencias Como las artes Siempre proporcionarán Un espectáculo De feroz competencia Entre teorías Movimientos Y escuelas alternativas El fin de la actividad Humana No es el reposo Sino más bien La actividad humana Más rica y mejor Otra forma De caracterizar Esta línea De pensamiento Es decir Que los pragmatistas Querrían desechar La idea De que los seres humanos Son responsables Ante un poder no humano Esperamos una cultura En la que Resulten igualmente Ininteligibles Las cuestiones Sobre la objetividad Del valor O la racionalidad De la ciencia Los pragmatistas Desearíamos sustituir El deseo De objetividad El deseo De estar en contacto Con una realidad Que sea algo más Que alguna comunidad Con la que Nos identificamos Por el deseo De solidaridad Con esa comunidad Pensamos que Los hábitos De recurrir A la persuasión Antes que a la fuerza De respetar Las opiniones De los colegas De sentir curiosidad Y avidez Nuevas ideas Y datos Son las únicas virtudes Que tienen los científicos No creemos Que existe una virtud Intelectual Denominada Racionalidad Por encima De estas virtudes morales De acuerdo Con esta concepción No hay razón Para elogiar A los científicos Por ser más objetivos O lógicos O metódicos O devotos De la verdad Que los demás Pero Hay muchas razones Para elogiar A las instituciones Que han creado Y en las que trabajan Y para utilizarlas Como modelo Para el resto De la cultura Pues estas instituciones Dan concreción Y detalle A la idea De acuerdo No forzado La referencia A estas instituciones Encarna la idea De encuentro Libre y abierto El tipo de encuentro En el que la verdad No puede dejar De triunfar Según esta concepción Decir Que triunfará La verdad En semejante Encuentro No es formular Una tesis metafísica Sobre la vinculación Entre la razón humana Y la naturaleza De las cosas Meramente Es decir Que la mejor manera De averiguar Qué hemos de creer Consiste en atender Al mayor número De sugerencias Y argumentos Que uno pueda Mi rechazo De las nociones Tradicionales De la racionalidad Puede resumirse Diciendo Que el único sentido En que la ciencia Es ejemplar Es que es un modelo De solidaridad humana Deberíamos concebir Las instituciones Y prácticas Que componen Las diversas instituciones Científicas Como sugerencias Sobre la manera En que puede organizarse El resto de la cultura Cuando decimos Que nuestros órganos Legislativos Son no representativos O están dominados Por intereses particulares O que el mundo del arte Está dominado Por la moda Estamos contrastando Estos ámbitos De la cultura Con otros Que parecen estar En mejor orden Nos parece que Las ciencias naturales Son estos ámbitos Sin embargo Según esta concepción No explicaremos Mejor este orden Pensando que los científicos Tienen un método Que el resto de la cultura Haría bien en imitar Ni que se beneficien De la deseable dureza De sus materias En comparación Con la indeseable Blandura de otras Si decimos Que la sociología O la crítica literaria No son ciencias Meramente querremos decir Que la cantidad De consenso Entre los sociólogos O los críticos literarios Sobre lo que se considera Una obra importante Que necesita a continuación Es mejor que Por ejemplo Entre los microbiólogos Los pragmatistas No intentarán explicar Este fenómeno Diciendo Que las sociedades O los textos literarios Son más blandos Que las moléculas O que las ciencias humanas No pueden estar Tan libres de valores Como las ciencias naturales O que los sociólogos Y los críticos No han encontrado Aún sus paradigmas Ni supondrán Que una ciencia Es necesariamente Algo que deseamos Que la sociología Llegue a ser Una consecuencia De su perspectiva Es la idea De que quizás Las ciencias humanas Deberían tener Un aspecto diferente Al de las ciencias naturales Esta idea No se basa En consideraciones Epistemológicas O metafísicas Que muestren Que la indagación En las sociedades Debe ser diferente De la indagación Sobre las cosas Se basa En cambio En la observación De que los científicos Naturales Se interesan Principalmente Por predecir Y controlar La conducta De las cosas Y que la predicción Y el control Pueden no ser Los resultados Que deseamos De nuestros sociólogos Y nuestros críticos literarios Sin embargo A pesar del impulso Que le ha dado Kun se distancia De esta posición Pragmatista Y lo hace Cuando pide Una explicación De por qué Funciona la ciencia El pedir Esta explicación Le une A sus oponentes Y le separa De sus amigos De izquierda Los anticunianos Tienden a unirse En apoyo De la tesis De que las razones Meramente psicológicas O sociológicas No explicarán Por qué la ciencia natural Tiene tanta eficacia Predictiva Kun se une A ellos Al afirmar Que comparte El prurito de Hume El deseo De una explicación De la viabilidad De todo el juego De lenguaje Que supone La inducción Y que apoya La forma de vida Que vivimos Los pragmatistas Piensan Que sólo tendrán El prurito de Hume Si uno Se ha estado rascando Con lo que En ocasiones Se denomina El tenedor de Hume La distinción Entre relaciones De ideas Y cuestiones de hecho Esta distinción Sobrevive En la filosofía Del lenguaje Contemporánea Como la distinción Entre cuestiones Del lenguaje Y cuestiones de hecho Nosotros Los pragmatistas Pensamos que Filósofos del lenguaje Como Wittgenstein Quine Goodman Davidson Y otros Nos han enseñado A operar Sin estas distinciones Tan pronto Se vive En tiempos Sin ellas Se aprende A vivir también Sin las contraposiciones Entre conocimiento Y opinión O entre objetivo Y subjetivo La finalidad Que desempeñaban Estas distinciones Pasa a ser Desempeñada Por la A problemática Distinción sociológica Entre ámbitos En los que El acuerdo No forzoso Es relativamente Infrecuente Y ámbitos En los que Es relativamente Frecuente Así pues No nos inquieta Obtener una explicación Del éxito De la ciencia Occidental Reciente Como tampoco Del éxito De la política Occidental Reciente Esta es la razón Por la que Nosotros Los difusos Aplaudimos A Kuhn Cuando afirma Que no sabemos Que intenta decir Una persona Que no sabemos Que intenta decir Una persona Que niega La racionalidad De aprender A partir de la experiencia Pero Nos sentimos abatidos Cuando a continuación Pregunta ¿Por qué? No tenemos Alternativas Racionales A aprender A partir De la experiencia Según la concepción Pragmatista El contraste Entre relaciones De ideas Y cuestiones De hecho Es un caso Especial De los malos Contrastes Del siglo XVII Entre estar Dentro de nosotros Y estar ahí Fuera Entre sujeto Y objeto Entre nuestras Creencias Y lo que Esas creencias Morales Científicas Teológicas Etcétera Intentan conocer Este último Contraste Lo evitan Los pragmatistas Contrastando En cambio Nuestras creencias Con las creencias Alternativas Propuestas Recomiendan Que nos preocupemos Solo por la elección Entre dos hipótesis En vez de Sobre si hay algo Que las vuelve Verdaderas Adoptar Adoptar esta actitud Nos liberaría De los interrogantes Sobre la objetividad De los valores La racionalidad De la ciencia Y las causas De la viabilidad De nuestros juegos De lenguaje Todas estas cuestiones Teóricas Se sustituirían Por cuestiones prácticas Sobre si deseamos Mantener nuestros valores Teorías Y prácticas Actuales O intentar sustituirlas Por otras Dada esta sustitución No habría nada Ante lo cual Ser responsable Excepto nosotros mismos Esto puede sonar A fantasía Solipsista Pero el pragmatista La considera Una explicación Alternativa De la naturaleza De la responsabilidad Intelectual Y moral Sugiere Que en vez de invocar Algo como las distinciones Idea hecho Lenguaje hecho Mente mundo O sujeto objeto Para explicar Nuestra intuición De que hay algo fuera Ante lo que Ser responsables Debemos desechar Esa intuición Deberíamos desecharle En favor de la idea De que podemos estar mejor De lo que estamos Actualmente En el sentido De ser mejores científicos Teóricos Ciudadanos O amigos El respaldo De esta institución Sería la existencia Real o imaginaria De otros seres humanos Que ya fuesen mejores Fantasías utópicas O la experiencia real De personas O sociedades superiores Según esta interpretación Ser responsable Es una cuestión De lo que Peirce Denominó Falibilismo Vergonzante En vez de respeto A algo superior El deseo De objetividad Consiste así En el deseo De obtener Creencias Que finalmente Sean objeto De un acuerdo No forzoso En el curso De un encuentro Libre y abierto Con personas Que sustenten Otras creencias Los pragmatistas Los pragmatistas Entienden Que la meta De la indagación En cualquier ámbito De la cultura Es lograr una mezcla Adecuada De acuerdo No forzoso No forzoso Con desacuerdo Tolerante Intuitivo Cuando Diltay Nos animó A crear Un paraíso Así Se le tachó De irresponsable Pues Según se decía Nos había despojado De las armas Para utilizar Contra nuestros enemigos No nos dejó Nada Con lo que Responder A los nazis Cuando los nuevos Difusos Intentamos Resucitar El rechazo De Dewey A la criteriología Se nos tacha De relativistas Debemos creer Afirman Que cualquier Con Que cualquier Concepción coherente Es tan buena Como cualquier otra Pues No tenemos Una piedra De toque exterior Para poder elegir Entre estas concepciones Se nos acusa De dejar Al público General Inerme Ante Contra el brujo Perdón Se nos acusa De dejar Al público General Inerme Contra el brujo Contra el Defensor Del creacionismo O contra cualquier Otro Que sea lo Suficientemente Astuto Y paciente Como para Deducir Un conjunto De teoremas Consistente Y de amplio Alcance A partir De sus Primeros Principios Alternativos Cuando nosotros Difusos Decimos Que podemos Sentirnos Moralmente Tan indignados Como cualquier Otro filósofo Nadie nos cree Se sospecha Que somos Falibilistas Vergonzantes Cuando se exige Una absoluta Ira Y ello Incluso Cuando en realidad Mostramos Las emociones Adecuadas Que sacamos De no se sabe Dónde Pues se nos dice Que no tenemos Derecho a esas Emociones Cuando sugerimos Que una de las pocas Cosas que sabemos O necesitamos saber Sobre la verdad Es que Es aquello Que se gana En un encuentro Libre y abierto Se nos dice Se nos dice Se nos dice Que hemos Definido Que hemos Definido Verdadero Como aquello Que satisface Los estándares De nuestra Comunidad Pero nosotros Los pragmatistas No suscribimos Esta concepción Relativista Nos inferimos De no hay Forma de situarse Fuera de la Comunidad En un lugar Neutral Que no hay Forma racional De justificar La preferencia De una Comunidad Liberal Sobre una Totalitaria Pues esa Inferencia Supone Precisamente La noción De racionalidad Como conjunto De principios Ahistóricos Que detestan Los pragmatistas Lo que de hecho Inferimos Es que No hay Forma de Combatir A los Totalitarios En una Discusión Apelando A premisas Comunes Y que carece De objeto Pretender Que una Naturaleza Humana Común Hace Suscribir Inconscientemente Esas Premisas A los Totalitarios La Afirmación De que Los difusos No tenemos Derecho A mostrarnos Furiosos Ante El mal Moral De que No tenemos Derecho A recomendar Nuestras Concepciones Como Concepciones Verdaderas A menos Que nos Refutemos Simultáneamente A nosotros Mismos Afirmando Que hay Objetos Ahí Fuera Que vuelven Verdaderas Esas Concepciones Supone Una Petición De Principio De todas Las Cuestiones Teóricas Pero Llega Al núcleo Práctico Y Moral De la Cuestión Se Trata De la Cuestión De Si Situaciones Sociales Pueden Ocupar El lugar De Nuestra Vida Moral De Nociones Como El Mundo La Voluntad De Dios La Ley Moral Lo Que Nuestras Creencias Intentan Representar Adecuadamente Y Lo Que Vuelve Verdaderas Nuestras Creencias Todos Los Presupuestos Filosóficos Que Hacen Inevitable El Tenedor De Hume Son Formas De Sugerir Que Las Comunidades Humanas Deben Justificar Su Existencia Esforzándose Por Alcanzar Un Fin No Humano Sugerir Que Podemos Olvidar El Tenedor De Hume Olvidar Ser Responsables Frente A Lo Que Está Ahí Fuera Es Sugerir Que Las Comunidades Humanas Solo Pueden Justificar Su Existencia Mediante Comparaciones Con Otras Comunidades Humanas Reales Y Posibles Puedo Concretar Un Poco Más Este Contraste Preguntando Si Los Encuentros Libres Y Abiertos Y El Tipo De Comunidad Que Permite Y Estimula Estos Encuentros Van En Pos De La Verdad Y La Bondad O Si La Búsqueda De La Verdad Y La Bondad Es Simplemente La Búsqueda De Ese Tipo De Comunidad Ilustrado Por Los Grupos De Investigadores Científicos Y Por Las Instituciones Políticas Democráticas Que Necesitábamos Y Creo Que Tenía Razón Pero La Tuviese O No Esta Es La Cuestión En La Que Finalmente Deben Resolverse Los Debates Sobre El Irracionalismo De Kuhn Y El Relativismo De Los Nuevos Difusos De Wey Fue Acusado De Destruir El Optimismo Y La Flexibilidad De Una Forma De Vida Grupal Y Vacía La Norte Americana Convirtiéndola Tento De Expresar Los Ideales De La Forma De Vida De Alguna Comunidad Estuvo Dispuesto A Admitir Que La Virtud De Su Filosofía No Era Realmente Más Que La Virtud De La Forma De Vida Que Recomendaba Según Su Concepción La Filosofía No Justifica La Afiliación A Una Comunidad A La Luz De Algo Ahistórico Llamado Razón O Comenta Con Detalle Las Ventajas De Esa Comunidad Sobre Las Demás ¿Cómo Sería Una Actitud Menos Difusa Y Grupal Que Esta Sugiero Que Sería Volverse Menos Cordial Tolerante Abierto Y Falibilista De Lo Que Somos Ahora En El Sentido No Trivial Y Peyorativo De Etnocéntrico El Sentido En Que Nos Felicitamos Por Ser Menos Etnocéntricos Ahora De Existe Precisamente En Abandonar El Tipo De Cosas Por Abandonar Las Cuales Se Nos Critica A Los Difusos Es Tener Solo Las Formulaciones Más Tenues Y Superficiales De Los Criterios Para Modificar Nuestras Creencias Solo Los Estándares Más Libres Y Flexibles Supongamos Que Durante Los Últimos 300 Años Hubiésemos Estado Utilizando Un Algoritmo Explícito Para Determinar Cuán Justa Era Una Sociedad Y Lo Buena Que Era Una Teoría Física Habríamos Creado La Democracia Parlamentaria O La Física Relativista Supongamos Que Tuviésemos El Tipo De Armas Contra Los Fascistas De Las Que Se Acusó A De Despojarnos Principios Morales Firmes Y No Revisables Que No Fuesen Meramente Nuestros Sino Universables Y Objetivos ¿Cómo Podríamos Imaginemos Por Utilizar Otro Ejemplo Que Dentro De Algunos Años Abrimos Un Ejemplar Del New York Times Y Leemos Que Los Filósofos Reunidos En Asamblea Han Convenido Unánimemente Que Los Valores Son Objetivos La Ciencia Es Racional La Verdad Cuestión De Correspondencia Con La Realidad Etc Los Recientes Citos En Semántica Y Metaética Según La Crónica Han Hecho De Retractarse A Los Últimos No Con Nivistas Que Quedaban En Ética Hitos Similares En Filosofía De La Ciencia Han Llevado A Kuhn A Retractarse Formalmente De Su Afirmación De Que No Existe Forma De Reconstruir Los Enunciados Sobre Lo Que Realmente Existe Fuera Independientemente De Una Teoría Todos Los Nuevos Filósofos Difusos Han Repudiado Sus Anteriores Concepciones Realizando Las Correspondientes Modificaciones A La Confusión Recientemente Causada Por Algunos Filósofos Profesionales Los Filósofos Han Adoptado Un Conjunto Breve Y Enérgico De Normas De Racionalidad Y Moralidad Se Espera Que El Año Próximo La Concepción Adopte El Informe Del Comité Encargado De Formular Una Norma Del Gusto Estético Sin Duda La Reacción Del Público A Esto No Sería Un Salvadnos Sino Más Bien Un Pero ¿Quién Diablo Se Piensan Que Son Estos Filósofos Una De Las Mejores Cosas De La Vida Intelectual Que Llevamos Los Liberales Occidentales Es Que Esta Sería Nuestra Reacción Por Mucho Que Nos Que 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 Quejemos Del Con Con De Panorama Filosófico Actual De La Traición De Los Intelectuales En Realidad No Queremos Que Las Cosas Sean De Otra Manera Lo Que Nos Impide Relajarnos Y Gozar De La Nueva Actitud Difusa Quizá No Es Más Que El Retraso Cultural El Hecho De Que La Retórica De La Ilustración Elogió Las Ciencias Naturales Incipientes En Un Vocabulario Tomado De Una Época Menos Liberal Y Verdad Y Placer De De Wey Pensó Que Era La Continuada Vigencia De Estas Oposiciones Lo Que Nos Impedía Ver Que La Ciencia Moderna Era Una Invención Nueva Y Prometedora Una Forma De Vida Que No Había Existido Antes Y Que Debía Ser Alentada E Imitada Algo Que Exigía Una Retórica Nueva Más Que Su Justificación Por Parte De Otra Importante En Vez De Moralmente Ofensiva La Indeterminación Resultante De Quebrar Estas Oposiciones ¿Qué Aspecto Tendría La Retórica De La Cultura Y En Particular De Las Humanidades Presumiblemente Sería Más Cuniana En El Sentido De Que Mencionaría Más Logros Concretos Particulares Paradigmas Y Menos Método Se Hablaría Menos De Rigor Y Más Sobre Originalidad La Imagen Contrar Sino La De Alguien Que Inventa De Nuevo La Nueva Retórica Se Inspiraría Más En El Vocabulario De La Poesía Romántica Y De La Política Socialista Y Menos En El Metafísica Griega La Moralidad Religiosa O El Cientifismo De La Ilustración Un Científico Confiaré En El Sentido De Solidaridad Con El Resto De La Profesión Más Si Sucediese Todo Esto Podría Desaparecer Gradualmente El Término Ciencia Y Con Él La Oposición Entre Las Humanidades Las Artes Y Las Ciencias Una Vez Se Privase La Ciencia De Un Sentido Honorífico Podríamos No Necesitarla Para La Taxonomía Podríamos No Sentir Ya Mayor Necesidad De Un Término Que Agrupa A La Palanteología La Física La Antropología Y La Psicología De Lo Que Necesitamos Uno Que Agrupe A La Ingeniería El Derecho El Trabajo Social Y La Medicina Las Personas Ahora Llamadas Científicos No Se Considerarán Ya Miembros De Una Orden Cuasi Sacerdotal Ni El Público Se Consideraría Interesado Por Velar Un Orden Semejante En Esta Situción Las Humanidades No Se Considerarían A Sí Mismas Como Ni Compartirían Una Retórica Común Cada Una De Las Disciplinas Que Ahora Se Incluyen Bajo Ese Título Se Preocuparía Tampoco Sobre Su Método O Estatus Cognitivo Como Las Matemáticas La Ingeniería Civil Y La Escultura Se Preguntarían Se Preocuparían Igualmente Poco Por Sus Fundamentos Filosóficos Y Es Que Ya No Se Pensaría Que Los Términos Que Designan Las Disciplinas Dividen Materias Trozos Del Mundo Que Tienen Interfaces Entre Sí Más Bien Se Concierea Que Designan Comunidades Cuyos Límites Son Tan Fluidos Como Los Intereses De Sus Miembros En Esta Época De Apogeo De Lo Difuso Habría Tan Pocas Razones Para Preocuparse Por La Naturaleza Y Estatus De La Disciplina Como En La Sociedad Democrática Ideal Por La Naturaleza Y Estatus De La Propia Raza O Sexo Y Es Que Nuestra Lealtad Última Sería Para Con La Comunidad General Que Permite Y Estimula Este Tipo De Libertad Y Despreocupación Esta Comunidad No Serviría A Un Fin Mayor Que Su Propia Conservación Y Mejora La Conservación Y Mejora De La Civilización Identificaría La Racionalidad Con Ese Esfuerzo En Vez De Con El Deseo De Objetividad Por ello No Sentiría Necesidad De Un Fundamento Más Sólido Que La Lealtad Recíproca